El investigador cultural Eddie Keel incursiona en la ficción con el libro Chazelle Pralant en Nicaragua. Y para conversar sobre este nuevo hito en su carrera como hombre de letras se encuentra con nosotros Don Eddie Keel. Don Eddie, gracias por acompañarnos. Gracias Juan Carlos, que estamos en la capital. ¿Cómo llegó usted a esta historia y qué lo motivó a escribir sobre ella? Bueno, buena pregunta. Acordate que yo busco temas del norte que no se han proyectado aquí. Y ese caso, ese hombre llegó a Matagalpa. Ahí pasó la mitad de su vida. Ahí murió en 1882. Y revisando su pasado es fascinante. ¿Y quién es el señor Chazelle Pralant para que sepan nuestros televidentes? Un duque de Francia. Duque, lo más alto que hay de noble después de príncipe. Era primo del rey Luis Felipe y se vio envuelto en un escándalo de la muerte de su esposa. La fiscalía francesa lo acusó, pero a los siete días dijo que se había suicidado, que el caso estaba cerrado. Nunca, nadie vio el cadáver. Entonces se sospecha que siendo primo del rey lo dejaron escapar. Y así, la investigación que hemos hecho es que él se escapó en el 47 a Le Abre. Vivió en la isla de Wyck, al sur de Inglaterra, como dos años. Vivió en Nueva York, como dos años. Vivió en New Brunswick, Canadá, la parte francesa. Después en Nueva Orleans y buscando California vino aquí. Sí, pero detectó que lo estaban buscando la policía francesa en San Juan del Sur, antes de tomar el vapor. Decidió entonces emigrar a un lugar idílico que no lo encontrasen. Y llegó a Matagalpe en 1854. Vivió en Matagalpe, en Inglaterra, en el 54. En el 56 se sintió atraído por Walker cuando tomó Granada, porque había muchos franceses. Y Walker prefería la comida francesa y la etiqueta francesa. Él viajó a Granada y se ofreció a Walker. Walker hizo cita con él. Walker ya sabía, como muy bien informado, que había un noble ahí. Y le dice, ¿qué puedo hacer por usted? Le dice el general Walker. Necesito protección, le dice. ¿Y qué ofrecen en cambio? En cambio. Bueno, le dice, le puedo educar a sus soldadescas, a sus generales, que son muy rudos. Usted es el foco del mundo. Y veo los generales muy toscos. Comen con el cuchillo, dice. Y se andan con botas. Entonces le dio clase de etiqueta. O sea, había fiestas enormes, que lo refiero a Walker. Asistía a la alta aristocracia de Granada. Él estaba ahí y sale. Lo interesante es que pongo dibujos cronológicamente. Desde Francia hasta aquí. Son dibujos míos. Hasta que él regresa a Matagalpa, conoce a Margarita Arauz, que es tía bisabuela mía. Eso contesta tu pregunta también, no solo del Matagalpa, sino que es parentesco. Tiene parentesco. Yo le digo a Yoconda Belli, prima, porque ella es descendiente. También la famosa antropóloga que da clase en la Sorbona. Ella es descendiente de ella. ¿Por qué decidió usted utilizar la ficción, recurrir a la ficción, para contar una historia que aparentemente ha logrado documentar muy bien con datos? Ah, sí. Mira, la primera vez que escribí yo fue hace como 20 años sobre esto. Y yendo en el avión, le di el libro a Yoconda. A ella le fascinó, pero era una sección nada más. Y me confesó, ella descubrió que ella era descendiente de él. Cuando le dieron la media de Adiós en la Embajada de Francia, ella en el discurso dijo, gracias a Edith Kiel descubrí que tenía sangre francesa. Entonces yo empecé a hacerlo ya en novela, porque había gaps, secciones de la vida que no la tenía muy acertada. Entonces prefería hacer novela todo. Además, en caso de alguna equivocación, es mejor novela. Es decir, una novela, pero se conservan los nombres en lo posible, y las fechas y todo. Y yo le llamo, y así le llamo el editor, fue Francisco Arellano Oviedo, una novela histórica. Y como viste, la pasta es hecha por Elena Levy, una compañera de mi tiempo, que es pintora y escultora, vive en Miami. Y la contraportada la hizo la Yoconda Belli. Sí, o sea que bien atendido por las compañeras, así que deberían ser tus amigas con vos. ¿Qué dicen los descendientes de Choiselle Prelin de esta historia? ¿La reciben bien o tienen algunos reparos? Fíjate que yo comencé escéptico. Podría ser como quien dice, decían el mayordomo, era el jefe de cámara. Pero al dárselo a investigar a gente experta, se ofreció una policía retirada norteamericana muy seria. Ella va a estar aquí en la reunión, vino antes ayer, desayuné con ella. Nunca había venido a Nicaragua, estuvo en Silvanegra dos días. Va a estar en la mesa con nosotros, se llama Kim Swan. Es detective retirada y ocupó toda su tecnología y la investigó cómo llegó a todo su lugar. Encontró registros de barcos, nombres, registros de periódicos. Y con eso me dice, ella está 100% segura que es el duque. El editor que Francisco Ariano vio, que es bien serio, leyó eso y más. Hasta en francés, él lee francés, latín y toda cosa. Y está cierto que es el duque el que vino aquí. Y al principio no se llamaba así, se llamaba más Don Jorge. Y decían el doctor Jorge, eventualmente el doctor Praslin, eventualmente Che Praslin. Y hasta últimamente, Choacel. Unos que tienen el mérito de conservar el apellido son la Julieta Choacel. Tal vez conoces a Alejandro Arguello Choacel, a la Loana Arguello Chazuel, que es casada con el director del Nuevo Diario, con Arnulfo Somarriba. Ellos conservaron el Choacel. Yo conocí al papá de ellos, se llama Alberto Choacel, hijo de Carmen Choacel Lugo, hijo del conde, del duque. Es que tenía dos títulos, era conde de Choacel y duque de Praslin. Después de todo este proceso, ¿queda usted con ganas de volver a incursionar en la ficción? Tal vez ya en algo que no esté necesariamente basado en la vida real. Fíjate que sí, porque la misión media es educativa. Es crear cosas que no los técnicos las conocen en el Pacífico. Y ahí, en el caminar en caballo allá, refiero cómo era en aquel tiempo, hicieron los puentes, las casas, las familias que habían. Y así, yo recibí la medalla de Rubén Darío de Oro, del presidente Ortega, y él me dijo, por educar a la juventud. Y esa novela es educativa, pues, de geográfica, histórica, y no hay ningún mal ejemplo. Y más bien, se refleja la historia de Nicaragua de hace 150 años. Don Edikir, muchas felicidades por esta publicación. Y ya saben entonces, el libro Choacel Pralán en Nicaragua, está disponible en todas las librerías del país.